¡Qué bien! Un viernes relajado sin que nadie me moleste. ¡Es hora de afilar el machete! Así que prenderé esto, y apagaré esto, y que empiece la diversión. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Familias, hermanastros, maestras. ¡Sí, este sí me gusta! ¡Guau! ¡Clarence, ¿qué haces aquí? Sí, sí, lo siento, es que me quedé sin papel higiénico y me preguntaba si te tenías un poco. ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, Clarence, alejate!